Estamos terminando el mes, hoy es jueves 31 de enero de 2019, mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. Tras los hechos ocurridos en Villagrán que terminaron con el bloqueo de carreteras y la quema de vehículos, el gobierno estatal intentó evadir el tema al convocar a una conferencia de prensa únicamente para dar a conocer resultados a cuatro meses de que se inició la administración de Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Carlos Amarripa Aguirre, procurador de Justicia del Estado, dijo desconocer a quién aprendieron las autoridades federales, tal y como lo señaló Andrés Manuel López Obrador, para luego presumir que en el gobierno de Guanajuato se está en constante comunicación y coordinación con las Fuerzas Armadas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, señaló que ya manifestaron al gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, la preocupación de que la delincuencia se propague de funcionar el combate al huachicol. Si la estrategia del gobierno federal en combate a la venta ilegal de combustible funciona, el sector empresarial prevé que otros delitos empiecen a afectar a la sociedad en general. Una red de delincuencia organizada que va a verse sin el negocio. ¿Qué va a pasar? Nos preocupa porque dentro de todos los males estaban ubicados, pero ahora ¿a qué se van a dedicar? Ojalá y realmente, como dice el presidente, se cambiaran de bando y se fueran a hacer el bien. Hay que estar atentos en todos los demás delitos y obviamente no bajar la guardia de ninguna manera en este asunto. En un ataque directo asesinaron a Juan Cárdenas, excandidato a la alcaldía por el PRI en el municipio de Valle de Santiago. Los hechos ocurrieron en plena zona centro, entre las calles 5 de Mayo y Albino García. De acuerdo a las primeras versiones, hombres armados atacaron a Cárdenas, quien acababa de subir a su camioneta y se hacía acompañar por otra persona. La mañana de este jueves se alertó de una amenaza de bomba en las inmediaciones de la puerta 4 de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, mejor conocida como Riyama, en Salamanca. Presuntamente abandonaron una camioneta con explosivos. La Gendarmería de la Policía Federal acudió al lugar y pidió a los trabajadores de Pemex, con la ayuda del ejército mexicano, que desalojaran a trabajadores y vecinos. La forma en cómo está establecido esto, pues la persona que se trata solo al mandé. ¿La alerta sobre una posible bomba era falsa? Es falsa. No había ningún explosivo en la camioneta abandonada. ¿Es respuesta directa a los operativos? Bueno, es obviamente que es un asunto que tiene que ver con los operativos y con el alcance del combate al robo de combustibles y también, pues, de la, digamos, disputa que hay entre los diferentes cárteres. Pero se va a investigar porque finalmente, aunque sea una... Hay una investigación abierta y ya fue. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León. 31 de enero, José Julián, 4 de febrero, La Adictiva. Evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019. Sonrisas que dejan huella. Te invitamos a que sigas nuestra información en las redes sociales y también en nuestro sitio web, zonafranca.mx. Y después de las 7 de la noche, mantente bien informado con Bania Jaramillo.